hola amigo mío amagro mucho de verte espero que vaya todo muy bien por ahí en este vídeo vamos a hablar de campanas extractoras porque hoy nos vamos a barcelona a una formación de campanas extractoras de la que posiblemente sea la marca más premium de campanas extractoras que se comercializan en españa y en europa un man es la marca de campanas extractoras alemana más premium que hay en el mercado entonces sus campanas pues bueno tienen un precio muy elevado y no son campanas que se puedan considerar de gama alta sino que las llamamos de gama ultra alta porque en gama ultra alta porque porque hoy en día pues los productos que nos hemos acostumbrado a comprar producto barato producto con pocas prestaciones que normalmente es de lo más barato que hay nos lo venden siempre como gama media alta entonces si el producto más barato es gama media alta pues el producto que se llama alta pues pasa a ser gama ultra alta entonces en el precio medio de una campana extractora en españa de lo más vendido está en torno a los 150 euros precio iva incluido de catálogo eso es lo que más se vende y por debajo de eso realmente es realmente lo más barato por debajo de eso hay poquitas cosas entonces el precio de una campana de alguma no es un 5% más que eso ni un 10 ni un 50 ni siquiera el doble ni el triple el precio de una campana de alguma va a estar entre 15 y 20 veces lo que es una campana castaña de pocas prestaciones de las que hacen mucho ruido absorben poco y son económicas económicas pero que por debajo de ese nivel económico poquita cosa queda ya ya estamos en gumman entonces hay cuatro componentes muy importantes ahora de ver porque una buena campana es una buena campana desde primero de todos es el filtro entonces en gumman lo primero que vamos a tener es un filtro que no va con pestañas sino que es magnético entonces la ventaja de que sea magnético es que no se pierde nada de grasas a la grasa queda retenida afuera y no pasa dentro del habitáculo del motor la segunda parte importante es la cantidad de filtros que lleva entonces el filtro actual es un filtro de 14 capas si bien ahora se mejora con un nuevo filtro patentado por gumman que el filtro actual da un 96 por ciento de la grasa queda retenida en el nuevo un 99 por ciento entonces la grasa es lo que lleva el olor a comida entonces eso para estación exterior no es muy importante pero para la circulación de la vivienda pues sí que lo es entonces el 96 por ciento de la grasa y ahora el 99 por ciento queda retenida en el filtro entonces es verdad que luego ese filtro cuando te estás usando te das cuenta que seguida ves la grasa en el filtro porque porque no pasa y cuando quitas el filtro pasas el dedito por el motor y el motor está limpio porque porque la grasa queda afuera lo cual también es una ventaja porque al no pegarse a la espada del motor pues la vida útil del motor pasado cinco años va a seguir siendo pues como el primer día mientras que en una campana de las económicas que las placas de los filtros pues no te cierran perfectamente y son solamente de algunas de ellas de dos capas nada más pues o las limpias prácticamente a diario o la grasa pasa llega al motor se meten el motor que por cierto en gumbanes de acero y en las demás en las económicas de plástico el eje se desvía y ya no va a funcionar nunca voy pidiendo prestaciones y propiedades por eso muchas veces hablamos de la prueba del billete de 50 euros y del billete 20 euros tienes la campana vieja probar en tu casa la pones en marcha y pegas un billete de 50 euros a ver si aguanta o se cae deslizando hasta el suelo entonces filtro excelente que te absorbe hasta un 99% de grasa el motor todo de acero y además potencia de agua mínima 910 metros cúbicos eso hace que por una parte saques todo el humo que necesitas en situaciones puntuales pero sobre todo nos pasa como con los coches que tú no necesitas 910 metros cúbicos a todo el rato entonces cuando tú tienes esa campana funcionando al 50% de potencia hace mucho menos ruido que una campana que tenga la mitad de potencia máxima es decir la otra la pequeñita la económica va al máximo para sacar sus 500 metros cúbicos y la de guinman pues va al 50% con lo cual hace menos ruido que más tenemos la instalación la instalación es importantísima entonces lo primero tenemos un tubo flexible ese tubo flexible si queda chafado durante la instalación por alguna causa luego recupera su forma eso por una parte hace mucho menos ruido que porque el ruido que hace tu campana partes del motor pero partes de la instalación entonces bueno el tubo pues va a ser flexible con lo cual funciona mucho mejor y luego finalmente aparte de esa parte de instalación vamos a tener el tema de que se hacen a mano de hacerse las campanas a mano sí que tenemos que los sacados son perfectos y que toda la campana ya está sobredimensionada en espesor de acero para que aguante ese motor de 90 metros cúbicos que tira el ruido que hace la campana es el motor el aire deslizándose por el tubo y luego otros ruidos que genera el propio aire pues por ejemplo si la estructura de la campana es de chapa de acero muy finita quiero que veáis cómo extrae de fuerza ese motor de 210 metros cúbicos tenemos una tabla vamos a ponerla por aquí no sé cuánto pesa esta tabla pero por lo menos a ojímetro los 8 kilos ya los pesa entonces le metes aquí al intensivo por poner algo para asegurarme que no se cae y arrea ojo que vamos el concepto puesto y todo hay un vídeo en youtube ya de esto el 8 con miedo no tenía claro no tenía fe no había hecho hasta ahora y ahora para suelterla la pago vamos a hacer una prueba al 3 al máximo aguanta no antes ya se cae tiene que quedar intensivo ya 910 aguanta este pedazo de tabla coge que esa campana económica y pone la tabla a ver qué a ver qué pasa vamos a ver la placa con extracción que eso es muy 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 importante y me gusta mucho vamos a ver ahora mismo bueno es una placa con campana extractor entonces una placa de inducción y lleva la estación en la base entonces a extraer hacia abajo vamos a del grifo sin más pues claro estas ollas este sistema de extracción requieren que la zona de extracción está cuando está cerca de la zona de extracción pues funciona en la zona que está lejos lejos de no se puede utilizar hoyas de más de 20 22 24 más o menos centímetro altura pero tienes que utilizarlas con una pala pones la pala pones la pala y lo tienes está al máximo vamos a darle más fuerza vamos a ver si funciona vamos a bajar un poco la potencia porque realmente en casa tampoco está nunca al extra power fíjate cómo está intensiva vamos a poner al 3 no se lo lleva todo para abajo y está entonces esto de cara a la circulación con campana activo el vapor de agua sale por abajo y lo que es la grasa se queda en el filtro este filtro está fenomenal porque por ejemplo si quieres apagar esta si estás estudiando sólo con una no hace puedes mover el cristal no lo mueves fíjate cómo cambia la película ahí está molestando entonces todo por ahí que si absorbe menos pues ves sube peor pero si echas todo el caudal si estás funcionando sólo con un lado puedes coger y desviar completamente la absorción a un lado mientras que si estás con dos la pones central para dos de cara a limpieza de estos filtros super fácil esta campana se limpia como un árbitro normal esto lo retiras aquí tienes el filtro de condensación muy importante porque aquí es donde condensa todo el vapor del agua que se te sale el caldo de la olla queda retenido aquí y todo esto va a lavavajillas sin más y luego tienes el célebre filtro de guzmán de 12 14 capas en este caso creo que lleva 10 porque es una versión más pequeña pero que es lo mismo este filtro a partir de este año ya viene con la nueva tecnología patentada que retiene el 99% de la grasa y lo que tienes el filtro de carbón activo que en este caso tiene esta forma de bolsa este es el filtro que elimina el olor o sea la grasa el 99% queda retenida que la grasa es lo que huele en el primer filtro el vapor el filtro condensación la grasa del filtro metálico y los olores que puedan quedar son anulados con el carbón activo del filtro de carbón cuando el filtro deja de funcionar correctamente y notas que huele la comida y se acabó y lo demás pues ya veis que se monta un producto súper interesante que te da una libertad de instalación muy importante y sobre todo que como el vapor de agua no sale hacia arriba es decir el vapor de agua se lo traga la máquina si se trae el vapor si traga la grasa el olor no se va entonces para cocinas abiertas me parece un producto muy muy interesante que utiliza las ollas de altura 40 porque te gusta hacer cocido para 30 nuestro producto para eso vamos a una campana de techo una campana de isla y ya está pero si tu forma de cocinar esta forma de cocinar que admites estas limitaciones de una olla de máxima altura 22 24 y poner cuchara y tapa la tienes perfecta no obstante seguro que este año va a haber novedades en muchas marcas en este tema porque es un producto que está funcionando bien que cada día se vende más y que está evolucionando muy rápido porque todo demás pues ya está inventado pero aquí todavía hay campo y recorrido y quizá lo más importante de esta placa que me estoy haciendo un máster en este tipo de placas es que tienes todo el cajón entero mientras es que en otro tipo de placas que ya veremos no pierdes en la mayoría de los casos 18 centímetros de cajón y en algunos casos muy extremos y tenemos que decir que han pensado muy poco han copiado muy mal pierdes los tres cajones enteros debajo del mueble de la placa entonces pues bueno un producto interesante eso estaría en el zócalo el otro va abajo entonces la salida está en el zócalo y por eso haces menos ruido y no pierdes cajón veremos próximamente dos cocinas con placas con extracción de distintas marcas en el canal y otra con cinta de calor activo con campana de pared espero espero así que os iré dejando por aquí los enlaces pero mucho de veros me vuelvo para mi ciudad chao chao nos vemos en el próximo vídeo hasta luego